La Unión Europea, desde el Tratado de Maastricht, donde es verdaderamente una refundación de lo que significa el proceso de integración europea y, posteriormente, todavía más, con el Tratado de Lisboa, ha puesto en el centro de lo que la Unión quiere ser y lo que quiere representar en el mundo los principios y valores europeos. ¿Cuáles son estos principios y valores europeos? Los que tienen que ver, fundamentalmente, con la democracia, la protección de los derechos humanos, el multilateralismo, en definitiva, un programa de cooperación internacional, de supranacionalidad o, por lo menos, de una cooperación que vaya cada vez más hacia el propio modelo que la Unión ha inventado, que es el de una cooperación en todos los ámbitos, pero, sobre todo, este elemento fundamental de identificación con lo que significa la protección y el fomento de la democracia y los derechos humanos en el mundo. Bueno, esto es una gran ambición y también una gran responsabilidad para la Unión, porque lo que tiene que garantizar, entonces, es que internamente la Unión funciona verdaderamente como no un Estado de Derecho en el sentido de Estado, porque la Unión no es un Estado, pero sí en defensa internamente también del Rule of Law. Rule of Law que se identifica, pues, la separación de derechos y, sobre todo, la limitación del poder, y la limitación del poder por los derechos humanos y por la democracia. Con lo cual, estos principios y valores son esenciales porque, no siendo la Unión un Estado, sino un proceso de integración europea, ese proceso de integración ahora mismo tiene un marco interno y externo, y es la manera a través de la cual la Unión se identifica, se representa y se proyecta en el mundo. Por eso son tan importantes. Este es un tema delicado. Nosotros, en el Gran Instituto de Estudios Europeos, y en particular Don Marcelino Oreja, en el año 2000 participamos en lo que fue la primera experiencia y la primera realización en la práctica de cómo supervisar los valores europeos. Se produjo una crisis, un conflicto importante con el gobierno austríaco en ese momento, en el cual se había incorporado un partido de extrema derecha y la Unión Europea, en conjunción con el Consejo de Europa, pues tuvo que llegar a una solución, a una mediación que afortunadamente resultó positiva. Y a partir de ahí se creó el artículo 7 en el tratado. Ese mecanismo no es muy eficiente porque requiere la unanimidad y, por tanto, hay que pensar, y se han venido pensando en los últimos años, otras fórmulas para garantizar internamente el Estado de Derecho, los principios del rule of law, en definitiva, esos valores y principios a los cuales responde la Unión. Yo soy bastante partidario de que esos mecanismos sean indirectos. Creo que es, por ejemplo, la vía de la condicionalidad en relación con los fondos que reciben los países y soy menos partidario de que la Unión asuma esta función de un Estado, digamos, que se impone sobre los Estados miembros. Hay que tener en cuenta que en el momento en el que estamos de integración, del proceso de integración, no es una federación, la Unión Europea, no hemos acabado de conformar el marco constitucional. Entonces, es verdad que esto es una dinámica y que estamos todos los días viendo cómo se consigue que esa relación entre las instituciones europeas, lo que significa el proceso de integración, los Estados miembros en cuanto miembros de la Unión, en relación a los Estados miembros individualmente considerados, que esa relación constitucionalmente responda a sus principios y valores de la Unión Europea. No creo que un mecanismo del tipo artículo séptimo sea lo más eficiente, como se ha demostrado en la práctica. Todo el proceso de integración europea es un proceso de negociación, es un proceso de diálogo. Es a los Estados miembros a los que corresponde, también desde el punto de vista de la expresión política de sus ciudadanos, manifestarse. Y aquí se produce, como hemos visto en los últimos años, un conflicto no fácil de resolver. Lo mismo ocurre en la relación entre los tribunales constitucionales nacionales, el Tribunal de Justicia, de la Unión. La vía es diálogo, negociación, la pedagogía. Esos son los medios de la Unión Europea. La Unión Europea promueve los derechos humanos en terceros Estados, introduciendo cláusulas de derechos humanos en los acuerdos de comercio, de inversión. Y esos acuerdos de comercio y de inversión, ahora cada vez se van ampliando, introduciendo otras dimensiones, como son las dimensiones de buena gobernanza, de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente y, por supuesto, los derechos humanos. Por ejemplo, en el acuerdo, en estos momentos suspendidos, en el Parlamento Europeo, entre Europa y China, el acuerdo de inversión, se introdujeron compromisos claros por parte de las autoridades chinas para ratificar aquellos acuerdos, aquellos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, referidos, por ejemplo, al trabajo forzado y al trabajo de menores, etcétera, que no habían sido ratificados por la República Popular China. Pero en todos sus instrumentos internacionales, acuerdos de comercio e inversión, acuerdos de asociación, en toda la política de relaciones exteriores de la Unión y también la política exterior y de seguridad común, los derechos humanos están muy presentes. Esto a veces lleva aparejada la crítica a la Unión de doble rasero, cuando no es capaz de garantizar la propia vigencia del Estado de Derecho en sus fronteras interiores o en relación a los Estados miembros. Bueno, esto es un desafío para la Unión, pero desde luego es un desafío en el cual la Unión no puede, al cual no puede renunciar. Está en el ADN de la Unión Europea esta protección, promoción e identificación con la defensa de los derechos humanos, en una concepción universalista, que no es eurocéntrica, sino que tiene la dignidad de la persona en el centro y toda la política exterior y también las otras políticas que tienen que ver con terceros países, porque la política de medio ambiente tiene que ver obviamente con terceros países, tiene ramificaciones e incidencia en relación con terceros países o en cualquier otro ámbito que podamos ver, la energía, el transporte, en fin, todas las políticas que realiza la Unión tienen cada vez más una dimensión extracomunitaria. La Unión se ha comprometido a que los derechos humanos sean una parte de su política también en esas áreas. Por tanto, la Unión ya lo está haciendo, el contexto internacional, con una vuelta al multilateralismo, con una vuelta de los Estados Unidos a este marco también de protección y de promoción del Estado de Derecho, pues yo creo que va a poder ayudar a que los derechos humanos estén en primera línea de nuevo en el ámbito internacional. Es una oportunidad para, de una manera muy clara, identificar cuáles son los grandes temas de la Unión para los años inmediatos y también en diálogo y en respuesta a las necesidades y exigencias de los ciudadanos. Por tanto, ¿dónde veo yo áreas de desarrollo? Me parece que un área en donde estamos todavía con un amplio margen de mejora es la política exterior, la presencia de Europa en el mundo, su presencia en los conflictos internacionales, su capacidad también, lo vemos cada vez más difícil de generar en cuestiones de política exterior, consenso interno. Me parece que eso es un área fundamental y aquí hay el gran debate en qué medida avanzar en la superación de la regla de la unanimidad, cuáles pueden ser los mecanismos que permitan a través de ese famoso mecanismo de la pasarela, que existe ya en el tratado, de poder pasar a través de la unanimidad a la mayoría cualificada. Esto es un punto que en política exterior va a ser muy importante. Creo que también en defensa, a pesar de todas las manifestaciones en el sentido de que se iba a avanzar en estos años, creo que se ha avanzado en política industrial de defensa, pero un poco más en el resto. Los otros temas que están en la agenda de la comisión y en primera línea, como es digitalización, la Europa verde, yo creo que eso se puede avanzar, pero están muy en primera línea. Yo creo que no van a necesitar de mucho mayor respaldo. Sería bueno, desde luego, que los ciudadanos y a través de todas estas asambleas y reuniones y participación que va a haber de grupos distintos de ciudadanos para que la conferencia tenga la máxima ramificación y el mayor respaldo democrático, pues avalen lo que está haciendo la comisión como órgano de propuesta, pero órgano al final de características técnicas. Pero luego yo creo que hay otros temas. Se habla, por ejemplo, de la extensión de los programas Erasmus o de la creación de programas Erasmus en diferentes áreas. Intercambio de profesionales, intercambio de... Bueno, yo creo que ahí se puede avanzar. Me parece que el programa Erasmus, sin duda, ha sido uno de los programas de más éxito dentro de la Unión. Creo que también todo lo que sea una mayor participación, pero real, de la sociedad civil, de las entidades subestatales, digamos, comunidades autónomas o Lender en Alemania, pero desde una perspectiva no puramente institucional, sino de funcionamiento de mecanismos comunes con mayor participación de los ciudadanos, es decir, me parece que es importante. En los temas institucionales, bueno, pues se podría, por lo menos, avanzar en la discusión sobre los famosos temas, si tenemos que ir a una sola presidencia, también la propia reforma, yo creo que sobre todo la relación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, esto es un tema muy importante. Hay un tema central que es ver cuál va a ser la consecuencia de la conferencia, ¿no? Es decir, esto va a ser una vía para que después se reformen los tratados, un mayor uso o una mejora de este mecanismo de la pasarela, ¿no? De poder pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada en las áreas en donde tenemos cuellos de botella, me parece que esto sería un punto a analizar en la conferencia y donde se podría avanzar.